Yeah, es el canino Red Boy A mi manera, sobrepasar Deseo alcanzar y puse a respirar Karate de un solo avatar, con velocidad a atacar Ritmo pa' aniquilar, sonido verbal Dame la fuerza para sobrepasar la represa Presa la mente se fuerza, dame la sabiduría de levitar Te voy a enseñar que no debe pasar Tú te vas a matar, a tratar de aprender Tú debes correr, yo solo le gano Un escudo, mil barreras Man afronta, can original, suena Un escudo, mil barreras Man afronta, can original, suena Es el Red Boy, mejor conexión, invasión de una sola nación Movimiento sin detención, atención, detonación Del 93 sin confusión, siento presión Toda acción facturando para darle todo lo que quiera Cuando me pida mil cosas Que hacen los besos diarios en bolsa Respiración agobrada Palabras que no son captadas Cociendo el balón a patadas Con parte jugadas Con cambio de ritmo continuo Todo muy fijo De origen como el siglo Red Boy Canino Epo Levito Levito con cada nota escuchada Aislada, formada, sin voz forzada Amenazas con doble cortada Normales sonidos brutales Lugares vulgares Definición con penales Palabras mortales Sonidos mortales que aparta lo mal ancestral Efecto inusuales Dame la razón para que gane Te hago orgullo más grande No imparable No se compare Peso lo vale Mírame y male Palabras sexuales me valen Mensaje inusuales Esa es la base Como lo sabe Misiones especiales Lucha y no pare Como lo narre Tu piel invade Almas y ciencia no es buena Y el que se apresura con los pies Veca Habla y cesa desde el hombre Quiebra No me vengas con esas Lo que quieras Esa es tu cabeza Los deseos de carne Muestra Quiera o no quiera Despierta a la fiera Encaja la pieza Caminando en la selva De concreto Manebo No me confío Así tenga mejor bril Aumentando mi ritmo Cardiaco Cuando un cambio de ritmo Que tu pupila No se dilate Cuando te miro fijo Caminando en la selva De concreto Manebo No me confío Así tenga mejor bril Aumentando mi ritmo Cardiaco Cuando hago cambios de ritmo Que tu pupila No se dilate Cuando te miro fijo Caminando en la selva De concreto Manebo No me confío Así tenga mejor bril Aumentando mi ritmo Cardiaco Cuando hago cambios de ritmo Que tu pupila No se dilate cuando te miro feco Caminando en la selva de concreto más bebo No me confío así tenga mejor bril Aumentando mi ritmo cardíaco Cuando hago cambio de ritmo Que tu pupila no se dilate cuando te miro feco Cuando te miro feco Es el canino Yeah Panda semi Tune the rap Macario Records Yeah Right motherfucking here 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 Yeah Right motherfucking here Right motherfucking here Gracias por ver el video